Y bueno, unas ratas infelices que se dedicaban a asaltar sin vergüenza alguna fueron detenidos por elementos de la policía capitalina. Sus infelices se encañonaban a sus víctimas y las despojaran de todo lo que traían. Sin embargo, usted lo sabe, el que la hace, la paga. Carlos Giménez. Encañonaron a un automovilista en medio del tráfico. Abrieron la puerta de su auto y así lo asaltaron en segundos. Después escaparon de ahí. Son los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el lugar por el que a diario circulan miles de personas que llegan hasta la capital del país. Y es el lugar en el que este par de ladrones en motocicleta se dedicaron a buscar a personas para asaltarlas. ¿Quiénes vigilan aquí? Son los policías de un grupo especial que patrulla en motocicleta para poder evitar el tráfico en la zona. Nosotros somos los encargados de patrullar a los alrededores del Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que diariamente llegan miles de personas de diversas partes de la República y vienen a cambiar divisas. Hace unos días, este par de ladrones en motocicleta se dedicó de nuevo a buscar qué robar. Circularon entre los autos, observaban por las ventanas y buscaban entre ellos a su próxima víctima. Y así lo encontraron. Los ladrones encañonaron al hombre en este automóvil, abrieron su puerta y lo asaltaron. Pero mientras escapaban ya eran reportados a los agentes en la zona. Vía C2 Norte nos reportan a dos personas a bordo de una motocicleta, desforzando despertenencias a un automovilista, por cual me aboco a la búsqueda, les cierro el paso, los cuales logran esquivarme. Los ladrones aceleraron a toda velocidad entre los autos, pero cuando estaban por tomar una avenida menos transitada para escapar, uno de los agentes los alcanzó en su moto y los derribó. En este punto, al llegar al apoyo de mis compañeros y tener a la vista los presuntos, choqué mi moto con la motocicleta de ellos para evitar que escaparan. Este es el momento justo en que los dos ladrones son capturados por los uniformados. Mientras unos levantan al que quedó tirado entre los autos, otros más detienen a su cómplice. Fue justo en este punto donde los agentes de la Policía Capitalina lograron derribar a los delincuentes. Al caer uno de ellos fue atropellado por un automovilista que pasaba, el otro ya no pudo levantarse. Si usted lo reconoce, denúncialos. Se trata de José Misael, de 26 años, e Iván, de 25. Tras ser detenidos, la policía les decomisó el arma con la que amagaban a sus víctimas. Es el momento en que los dos son levantados del piso y llevados a la patrulla. A pesar de su habilidad en la motocicleta y de que lograron escapar en un primer intento, al final los dos terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.